El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, una luz les brilló. Jesucristo se fue a Galilea, Galilea es la tierra de los sencillos, y allí empezó a hacer milagros. A los paralíticos los curaba, a los ciegos les devolvía la vista, a los leprosos los sanaba, iba llenando de luz y de paz, a los endemoniados les liberaba del influjo del mal. Es la acción del Salvador que ha venido a este mundo para salvarnos. Esta joven pintora Isa Montejo lo ha representado con estas zapatillas modernas, saltando en un jardín verde ya lleno de margaritas. Es la lluvia de esa gracia que Dios nos mete dentro del alma y nos hace saltar de gozo. Como el cojo saltara, decía la profecía, cuando Cristo ha venido a este mundo, a la Galilea de los sencillos, tenemos que ser como niños, Dios empieza a actuar y a liberarnos de toda esclavitud. Nos hace libres y nos hace saltar de gozo. Que Dios os bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.